El nuevo Renault Duster 2025 ya se presentó para sus pruebas de seguridad y obtuvo la perosa calificación de 3 estrellas. En este video vamos a abordar el porqué de esta calificación y además de eso, ¿qué le faltaría a este auto para llegar a cumplir las 5 estrellas de seguridad? Algo que quizás dentro de Renault no es tan común porque sus autos no suelen sacar calificaciones más altas. Pero dejemos las palabras amigos, mejor muchachos, y vamos a ver el video a detalle a continuación. El Renault Duster es el SUV más popular y con el precio más competitivo de los mercados latinoamericanos. Lastimosamente, su nueva versión 2025 pasó por las pruebas de choque en la Euro Cup y solamente obtuvo 3 estrellas de calificación. Y es que según el reporte de la Euro Cup, la calificación más alta en las pruebas fue para los ocupantes infantiles, presentando un 84% en este apartado. Mientras que en su protección para adultos obtuvo una calificación del 70%, la protección para peatones el 60% y su calificación más baja fue en sistemas de asistencia, presentando solamente 57%. A pesar de que muchos consumidores, al menos en Europa, esperaban que esta nueva versión del Renault Duster, que para esos mercados se la conoce como Renault Bigster, presentara un incremento o un aumento en su equipamiento en seguridad, pero esto evidencia que lastimosamente no va a ser así. Pero si recordamos, Renault ha sido una marca que ha presentado modelos que presentan un precio competitivo y priorizan los elementos básicos de seguridad, nada más para cumplir la ley de cada mercado. Algo que preocupa muchísimo, sobre todo para los mercados latinoamericanos, y es que estamos acostumbrados a que varios de estos modelos que se venden en Europa lleguen todavía más precarios en equipamiento en seguridad para nuestro mercado. Pero por ahora, solamente queda esperar a que este nuevo modelo arribe para nuestra región, que por ahora se maneja, que podría ser para 2025. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita, y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.